Esta es la información para empezar el día este miércoles 19 de julio en Meganoticias Tepi. Para la Real Academia de la Lengua Española, exclusión significa marginación sistemática de personas privadas de los beneficios sociales al ser discriminadas por pobreza, carencias formativas o discapacidad. Y este es el fenómeno que mantiene sumergidos en el abandolo social a los integrantes de la etnia mexicanera en Nayarit. Este domingo 16 de julio fue dado a conocer por la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, que fue cerrado el paso al mar por las bañistas en la playa conocida como Las Islitas, en el puerto de San Blas. Esto debido al avistamiento de un cocodrilo nadando en aguas poco profundas, lo cual representa un riesgo a la integridad del ser humano. No obstante, pese a los trabajos de búsqueda y localización, no ha podido ser atrapado. El CETOAN rechazó firmar el nuevo contrato colectivo de trabajo con la rectoría de la Universidad Autónoma de Nayarit, esto debido a la eliminación de algunos bonos y prestaciones que, de acuerdo a los líderes, perjudicarían las percepciones de los trabajadores. De acuerdo a información proporcionada por la constructora que realiza los trabajos de rehabilitación en el Canal del Sabino, destruido por las lluvias, el mantenimiento podría tardar de siete a diez días para remover losas dañadas, desasolvar el material arrastrado por el canal y reparar con concreto y emparrillado el tramo afectado. El titular de la Secretaría de Turismo, Juan Suárez, dio a conocer que se enfrenta un problema con los hoteles y que son algunos principalmente los resorts los que se niegan a dar cantidad de visitantes que llegan a tener, afectando la operatividad de los prestadores de servicios, así como dependencias estadales y municipales que pueden ayudar a mejorar la calidad de los servicios públicos, la movilidad, así como la seguridad.